me encuentro aquí con daniel daniel que tal como le estás pasando me alegro mucho de ser partícipe de tu salto de la transformación digital cuéntanos cuáles son tus expectativas qué es lo que esperas ahora hacer de manera distinta platícanos un poquito estoy muy contento freddy principalmente porque tengo el gusto de saludar a mi amigo freddy ya de algunos varios años y pues estoy muy emocionado porque aparte tengo un rupee músculos y estoy feliz muy emocionado porque justo creo que esto es una de las herramientas que a toda empresa independientemente del tamaño de la misma hace falta ya de verdad estaba fastidiado del papel los bolis cada vez extravió más me ha gastado más en bolis que lo que he hecho mi suscripción entonces yo los invito a que pues tomen partida de integrar sea una nueva era digital y que sean no solamente controles de plagas actualizados en conocimientos sino también en herramientas freddy que es muy importante así que mis expectativas son muy altas son están muy muy firmes muy clavadas porque sé que es una herramienta sumamente competente y con una tecnología y un respaldo muy importante un respaldo por parte del cuerpo técnico brutal bienvenido muchas gracias